¡Aquí a tu bebé! ¡Venga un libro en mis sentidos, no sólo por mi bien! ¡Mi amor a mí también! ¡Venga un libro en mis sentidos, no sólo por mi bien! A cada uno de ustedes, con el respeto de sus novios, de sus maridos, de sus pretendientes, este servidor le manda a cada uno. Que sólo por un beso, se puede enamorar. Sin desayunar a darse, sólo por la reforzarse, cumplió la estrella. Que sólo por un beso, con ella soy feliz. Cuando lo conozco un besito, me llevo al infinito, ni siquiera la conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo le importa la religión. Por un beso de su boca, voy a decir honor por Dios.